Como ustedes, el chaval de la bachata Mientras te olvido Quiero un veneno que me acorte los días Quiero una llave que me dé la salida Quiero escapar, ya quiero mi libertad Mientras te olvido Quiero fingir que todo fue una mentira Que no te amé, que no te vas de mi vida Que ya te vas, que para siempre te vas ¿Y qué hago si me quitas el sueño? Si no hay ojos más bellos, si no hay otro lugar Porque siento que por ti yo siento Aunque siendo sincero, no te quiero olvidar Juro que eres la droga que me ayuda a vivir Eres mi vicio y no soy nada sin ti Quiero un veneno que me ayude a morir Para que la vida si no es vida sin ti Si no es vida sin ti No, no, sin ti Sin ti, sin ti Y ese es Este es el principio Como tú te dices, chaval Con sentimiento Mientras te olvido Me creeré Me creeré Diciéndome esas mentiras Me creeré Que no te vas de mi vida Que ya te vas Que ya te vas Que ya te vas Que para siempre te vas ¿Y qué hago si me quitas el sueño? Si no hay ojos más bellos, si no hay otro lugar Cuando sientas lo que por ti yo siento Aunque siendo sincero, no te quiero olvidar Porque eres la droga que me ayuda a vivir Eres mi vicio y no soy nada sin ti Quiero un veneno que me ayude a morir Para que la vida si no es vida sin ti 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 Oye, Robo Yo soy bachatero Oye, Robo Porque eres la droga que me ayuda a vivir Eres mi vicio y no soy nada sin ti Quiero un veneno que me ayude a morir Para que la vida si no es vida sin ti Si no es vida sin ti Si no es vida sin ti La herida es sin ti Eso Yo Y volvió el chaval A un hijo Antes que yo te quité el sostén y te acaricie el cuello Quiero revelar esta inquietud que viola nuestro acuerdo No me perdí en la desmemoria Sé que tienes sueño En mi casa también me esperan Pero mi corazón aunque no te interese Ahora es tuyo Quiero saber Si el contrato de amantes lo podemos romper Infórmame también Si canceló a mi esposa Tú lo dejas a él Que esto va creciendo Voy enloqueciendo contigo Y no olvidado el pacto Pero quiero el trono de tu marido Quiero saber Si esto es solo sexo Un lazos de motel Informame también Informame también Si tú me quieres un poquito Porque yo Yo De usted me enamoré Se te mide Solo el aquí El chaval El chaval El chaval El chaval El chaval Antes que me colmes de pasión en un maratón de besos Quiero revelar esta inquietud que viola nuestro acuerdo Ay, no me perdí en la desmemoria, sé que tienes sueño En mi casa todavía me esperan, pero mi corazón, aunque no te interese, ahora es tuyo Quiero saber si el contrato de amantes la podemos romper Infórmame también, si cancelo a mi esposa, tú lo dejas a él Porque esto va creciendo, voy enloqueciendo contigo Y no he olvidado el pacto, pero quiero el trono de tu marido Quiero saber si esto es solo sexo, mulazos de motel Infórmame también, si tú me quieres un poquito porque yo De usted me enamoré De usted me enamoré No metimos solo sexo De usted me enamoré Pero ahora exijo más que eso De usted me enamoré Nuestro convenio se venció De usted me enamoré Yo ya no puedo compartir tu cuerpo Gracias muchachos Gracias muchachos por acompañarme